Fabiola, ya está esto listo y ya está tu comedor. Bueno, está lleno de polvo, pero al ratito lo limpio. Este ya viste la foto, al rato limpio este y ya te la mando. Mira, mira, pura madera, nada de triplay. Mira, pura madera de parota, pura... ¿Sabes cómo se llama esto? Esta madera se llama cajeta, porque es pura calidad. Cajeta. Todo el mueble es pura cajeta. Ira nomás. Ira nomás.